A las 12 del mediodía, nosotros iniciamos una edición más de información y análisis PEDEN aquí por Cinco Días TV, miércoles 29 de julio del año 2020, finalizando el séptimo mes del año, a 141 días de haber transitado por una cuarentena sanitaria en este espacio de 30 minutos, lo que hacemos es conversar con los principales protagonistas del plano empresarial y económico del país, ya lo vimos recientemente a nuestro invitado, el señor Juan Manuel Vinci, él es propietario del Sushi Parque, a quien agradecemos el tiempo para con nosotros, también lo saludamos cordialmente. Buenas tardes, señor Juan, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo con ustedes y a través de ustedes poder llegar a la agenda. Señor Juan, para ponerle en contexto quizás a las personas que por primera vez se escuchan acerca de la empresa, ¿hace cuánto tiempo están trabajando en el mercado paraguayo? ¿Cuál es el rubro al que pertenecen y los servicios o productos que ofrecen? Bueno, nosotros ya desde hace tiempo estamos vinculados al sector gastronómico, ¿verdad? Es una cuestión familiar, digamos. Desde hace tres años específicamente, tres años y medio, iniciamos, nos iniciamos en este rubro con el servicio de comida rápida, ¿verdad? Y bueno, y justamente a partir de ahí es que adquirimos, digamos, algo de experiencia como para poder presentar este nuevo proyecto por el cual nos estamos contactando, ¿verdad? Ahora, nuestro tema del día es abrir un negocio en medio de la pandemia. Usted mencionaba que llevan tres años adquiriendo experiencia con lo que tiene que ver la comida rápida. Ahora, ¿esta nueva empresa, Sushi Party, estaría ofreciendo qué servicios y cuáles productos y si ya está funcionando, ¿no? Sí, bueno, así como decías, esta empresa, digamos, se dedica en forma exclusiva a, o sea, sería un restaurante de sushi. El desafío nada más es lanzarnos en esta crisis, en esta pandemia y, bueno, lo hicimos de la única manera que podíamos hacerlo que era a través del delivery, ¿verdad? Efectivamente tiene sus restricciones cerrarse y no poder atender al público ya que ahí de repente el servicio es un servicio integral y se puede percibir mejor por los clientes. Entonces, nos vemos obligados a hacerlo en este modo y a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Ofreciendo a los clientes la tranquilidad y la seguridad de que los productos que llegan a su mesa son elaborados bajo las normas estrictas de sanitaria y de salud, ¿verdad? Señor Juan, este restaurante lo abrieron en qué mes y hoy día, ¿se puede de por ahí asistir hasta el restaurante y dentro de todos los protocolos sanitarios poder consumir el producto que ustedes están ofreciendo? Bueno, mira, sushi party en realidad, como te decía, surge en este periodo de pandemia, entonces estamos operando actualmente solo en modo delivery, ¿verdad? O para pasar a buscar. La intención desde el principio o desde los inicios para cuando pensamos esta idea y nos aventuramos en este proyecto, hacerlo con un restaurante abierto al público y es justamente para eso lo que nos estamos preparando, ¿verdad? Todo este periodo nos sirvió bastante porque daba una sensación de mayor tranquilidad, hay como que un tiempo no tan ajustado para poder analizar, preocuparnos del servicio, preocuparnos de la calidad del producto, ¿verdad? etcétera, entonces es un periodo de prueba, digamos, para nosotros como para poder abrir apenas acabe esta pandemia algo ya en un ambiente más relajado, así como el nombre mismo está pensado, una idea un poco, digamos, no tan formal de lo que es el sushi, siempre tenemos la idea de que un lugar se come en un ambiente muy tranquilo, muy formal, digamos, con cierta rigurosidad o cierto protocolo, pero lo que nos buscamos es acercar un poco más estos planos a la gente, ¿verdad? Sin tanto protocolo para poder disfrutar y también pensamos en hacerlo abriendo un lugar apto para toda la familia, para disfrutar, para compartir y así, ¿verdad? Entiendo. Ahora, ¿en qué mes iniciaron los trabajos de ustedes de lo que sería la elaboración del sushi o la cocina, en este caso la cocción? ¿En qué mes iniciaron con el tema de deliveries y esas cuestiones? Específicamente, ¿en qué mes? Es muy reciente, muy reciente, en el mes de junio, ¿verdad? Apenas estuvimos, como te decía, analizando un poco, veníamos del mismo rubro y en la búsqueda de adaptarnos a la situación queríamos ofrecer una opción distinta, entonces dentro del mismo grupo que maneja estos locales gastronómicos, militamos esta opción para llegar a ese público, digamos, por ahora minoritario, ¿verdad? Porque no está tan afianzado todavía en nuestro país el sushi como en otros países, ¿verdad? Pero justamente esa es la misión que nosotros nos propusimos de poder, de alguna manera, si podemos decir, popularizarlo, ¿verdad? Y hacer que la gente que vaya a consumir tenga la idea un poco más clara de lo que es, a veces creemos que el sushi es pescado crudo, eso es lo primero que la gente te dice, ¿verdad? Y en realidad no es así, ¿verdad? Forma parte de todo el menú, efectivamente, que tampoco es crudo, sino que está un pez marinado, digamos, o sea, se cocina, digamos, en la marinada y bueno, ya sí, ¿verdad? Pero nosotros, así como me preguntaba, en junio estuvimos arrancando, hicimos el plan rápidamente y vimos que teníamos todos los elementos, también es muy importante interactuar en redes sociales, hoy sin las redes, y más en estos tiempos en donde casi es la única alternativa, obviedad de comunicación, conseguir buenos guiados, es fundamental. Sí, señor Juan, le pido un minutito para hacer una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de esos desafíos que ustedes tuvieron en abrir un nuevo negocio en el contexto del COVID-19, los resultados que se lanzan a poco más de un mes de haber inaugurado este servicio que ustedes ofrecen y muchísimas cuestiones más. Estamos conversando con el señor Juan Manuel Vinci, el ex propietario de Sushi Party. Marcamos la pausa, en minutos retornamos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Ahora con el Combo Plus de Copaco, contratás el servicio 4G LTE de 30 gigas y recibís 90 gigas. Más una línea IP con saldo de 50.000 guaraníes por mes para llamadas a cualquier operadora. Planes desde 140.000 guaraníes mensuales. Más info sobre los diferentes planes y beneficios de la promo al 0800 114.000. O desde un celular al 021-238-5027. Copaco. Comunicación en todo sentido. Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición. Pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo. De volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas. La Vuelta del Fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo. Sponsor oficial del fútbol paraguayo. La Vuelta del Fútbol. La Vuelta del Fútbol. En el mediodía estamos conversando con el señor Juan Manuel Vinci. Él es propietario de Sushi Party. Un nuevo negocio que se abrió en medio de la coyuntura que se vio a nivel nacional del COVID-19. Un servicio que ellos ofrecen de lo que sería en este caso el producto Sushi. Vamos a ver si es que tenemos una conexión con nuestro invitado. Hay algunos inconvenientes de conexión que ya vamos a resolverlo prontamente. Pero estábamos conversando en este primer bloque de cómo se da la idea para abrir lo que sería el Sushi Party. En este sentido, él nos dijo hubo una reinvención, ver qué podíamos hacer. De esta manera nacía justamente lo que era Sushi Party. Y se están abocando netamente al servicio de lo que sería en la modalidad de delivery. Es decir, todavía no están abriendo el restaurante. Pero sí ya están ofreciendo este servicio o este producto en este caso en la modalidad de delivery. Y ahí sí ya entablamos nuevamente la conversación con, o la conexión, digo bien, con el señor Juan Manuel Vinci. Sushi, propietario de Sushi Party. Señor Juan, en este bloque me gustaría consultarle acerca de las estrategias que ustedes utilizaron en este corto tiempo que llevan en el mercado, un mes y algunos días, para llegar hasta la gente y darse a conocer. Bueno, sí, así como te decía, en una situación como esta uno agarra y trata de analizar y ver cuáles son los recursos que tiene a mano. Y efectivamente los recursos se ven disminuidos en esto que fue nuevo para todos. Considerábamos nosotros que la estrategia digital era fundamental porque, como decíamos, era la única vía y alternativa para poder comunicarnos con los clientes. Entonces, una buena decisión fue haber, o sea, no haber ahorrado, digamos, o no haber subestimado el gasto que se tenía que hacer y la inversión en conexión digital y publicidad digital. Así que derivamos totalmente a gente que entiende el tema y especializada en el rubro. Y, bueno, gracias a esa alianza es que generamos, digamos, una campaña que, si bien no fue muy agresiva, logró, digamos, su resultado y hoy podemos decir que estamos bastante satisfechos, ¿verdad? Hay una presencia en redes sociales importante, ¿verdad? Y con una cantidad buena de seguidores para ser tan nuevo. Señor Juan, ¿cómo ven hoy día el mercado paraguayo, el consumo, una reactivación económica que se va dando paulatinamente? Según los resultados que ustedes adquirieron durante este un mes y algunos días, estando funcionando ya, ¿cómo lo están viendo? ¿Llena las expectativas que se pusieron en un principio? Y, bueno, definitivamente para este negocio, para este nuevo emprendimiento, nuestra forma de encararlo fue a partir de una infraestructura de bajo costo, teniendo en cuenta la situación. O sea, tuvimos esa oportunidad de saber cómo se estaban dando las cosas en el mercado y eso nos hizo prever varias situaciones y sustentar toda la base del negocio sobre una estructura básica como para poder tomar decisiones, etc. Ahora bien, definitivamente que la situación afecta a todo el rubro gastronómico. Ustedes más que nadie sabrán que el temor que existe, ¿verdad? En la gente todavía por asistir a lugares públicos, también el desafío de poder cumplir con todas las normas para que garanticen a los clientes la seguridad. Todas esas cuestiones hacen que se vea afectado el sector, se vea afectada la economía en general. Entonces, la cantidad... Y justo otra cosa, ¿verdad? El invierno, ¿verdad? En el frío siempre también baja un poco la asistencia a la gente a los locales gastronómicos, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, como te decía, pudimos prever de alguna manera estas situaciones y estamos haciendo todo lo que podemos vía digital, por ventas, por delivery, para pasar a buscar, etc. Ok. En este sentido también imaginamos de que generaron un que otro puesto laboral para terceros. ¿Cómo vinieron equipándose a nivel recursos humanos? ¿Con cuánta gente hoy día cuentan en el plantel? Sí. Bueno, justamente una de las cuestiones fundamentales para tomar esa decisión de aventurarnos en este negocio, en esta época, un porcentaje, como te decía, importante fue el de conocer a un chef profesional. Estuvo... Él es venezolano y estuvo... Se especializó e hizo, digamos, un recorrido por todo el Caribe. Ahí fue adquiriendo su experiencia, tuvo oportunidad de estar con uno de los mejores chefs, quinto o mejor en el mundo, en cuanto a sushi, ¿verdad? Y bueno, eso también fue un empujón, para decirlo, que era una oportunidad, ¿verdad? O sea, se presentó una oportunidad dentro de esta crisis, no, no quisimos desaprovecharla, ¿verdad? Y así, él es, digamos, el chef encargado, también, como estamos en un periodo de desarrollo, estamos recién con dos ayudantes que están colaborando con él y el servicio de logística de entrega, ¿verdad? Que es una empresa tercerizada. Ok, qué bueno realmente. Nosotros vamos a marcar una breve pausa comercial, más la última de información y análisis. A la vuelta de la pausa, estaremos hablando de cuestiones a nivel contacto, cómo la gente puede ver, quizás conocer un poco más acerca del producto que ofrecen, cómo pueden contactar con ustedes y muchas otras cuestiones, obviamente, estamos en información y análisis aquí por 5 días TV en compañía de Juan Vinci, propietario de Sushi Party. Marcamos la pausa, minutos, retornamos. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas, más de medio siglo de tradición paraguaya. Ahora con el Combo Plus de Copaco, contratás el servicio 4G LTE de 30 gigas y recibís 90 gigas más una línea IP con saldo de 50 mil guaraníes por mes para llamadas a cualquier operadora. Planes de 140 mil guaraníes mensuales, más info sobre los diferentes planes y beneficios de la promo al 0800 114 mil o desde un celular al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido. Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas. La Vuelta del Fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105 mil guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. La Vuelta del Fútbol. La Vuelta del Fútbol. Un minuto, pasaron de las 12 del mediodía. Nosotros estamos conversando con el señor Juan Manuel Vinci, propietario de Sushi Party. Nuestro tema del día. Desafíos de abrir un negocio en tiempo de pandemia, obviamente, viendo lo que sería el testimonio de ellos que están abriendo prácticamente la venta de sushi en una modalidad de delivery por el momento, pero que está proyectándose grandemente para un futuro no muy lejano. Señor Juan Vinci, ahora para conocer un poco más acerca de Sushi Party, dónde podemos encontrarlos, de qué manera podemos contactar con ustedes para conocer. Imagino en mi total ignorancia con el tema de la comida, en este caso, que existe una amplia variedad de sushi, tengo entendido. Sí, sí, así es. Bueno, como bien decías, nuestra carta ofrece un sushi variado, digamos, una fusión Nikkei, digamos, un poco de lo que sería la cocina oriental con la cocina peruana, ¿verdad? Y con toques personalizados, ¿verdad? Con toques nuestros, con toques nacionales. Nosotros tenemos algunas opciones que incluyen, por ejemplo, cecina, tenemos el Paraguayan Roll, ¿verdad? Que es con cecina chasqueña, ¿verdad? Y tiene, sí, cecina chasqueña, tiene cebolla caramelizada, todo envuelto en huevo, en huevo de trago, ¿verdad? También tenemos el Zorro Roll, que sería con queso paraguay y lomo de res, ¿verdad? O sea, tratamos un poco de darle ese toque y por sobre todo, no nos cerramos a establecer una carta, o sea, no tenemos una carta cerrada, tenemos una carta abierta, constante cambio e innovación. Nosotros tratamos de incluir, por ejemplo, sugerencias de nuestro Sushi Man de manera temporal, digamos, un mes, esa es la idea de salir con un tipo de sushi otros meses con otras propuestas y así, ¿verdad? Y bueno, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, hasta ahora, ¿verdad? Arroba Sushi Party, o PY, ¿verdad? Esa sería una de las formas de contactarnos, ¿verdad? Y otra de las estrategias que utilizamos es justamente aprovechar que estamos un poco más relajados de la atención al público y nuestra atención es digital y hacer una relación un poco más amena con el cliente. A veces parecemos robots, ¿verdad? Cuando uno escribe un mensaje a una agencia de delivery o pide por delivery, salen los mensajes automáticos muy forzados, ¿verdad? Entonces tratamos de, claro, a veces por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero siempre, inmediatamente tomamos contacto con el cliente y hacemos más amena la conversación, ¿verdad? Y bueno, y eso también de alguna manera hace que los clientes se sientan cómodos. ¿Un número telefónico quizás? ¿Algún número de WhatsApp? Sí, estamos en el WhatsApp en el 0986-481010. Hacemos carry out en la zona de Boyani, ¿verdad? Que es donde estamos haciendo las entregas, ¿verdad? Todavía, como decíamos, no estamos al público pero no estamos preparando para darle lo mejor a todos nuestros clientes y a todos los que nos conocen por sobre todo que es nuestra idea que nos conozcan. Mayores detalles entonces acerca de Sushi Party pueden adquirirlos al 0986-481010. Así es. En este espacio hoy conversamos con el señor Juan Manuel Vinci, él es propietario de Sushi Party deseándole, por supuesto, el mayor de los éxitos y con el compromiso de que en cualquier momento vamos a hacer también nuestro pedido de Sushi desde 5 Días TV. Le agradecemos el tiempo para con nosotros y esperamos verlo pronto nuevamente con nuevas novedades. Un gusto haber compartido con usted y por supuesto que le vamos a esperar a usted y a todos los que nos escucharon a través de ustedes. Muy bien, llegamos a la parte final de información y análisis agradeciéndote la preferencia e invitándote a que sigas asistiendo a los diferentes programas de 5 Días TV en Minuto se llega a un programa más de estrategia y liderazgo. Nosotros nos volvemos a reencontrar a las 17.30 horas con un programa más del especial de Top of Mind Streaming. Quedamos en contacto. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta hecha de la miel de caña más pura. Aquí está añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones etiqueta negra rey de cañas más de medio siglo de tradición paraguaya. Ahora con el Combo Plus de Copaco contratás el servicio 4G LTE de 30 gigas y recibís 90 gigas más una línea IP con saldo de 50.000 guaraníes por mes para llamadas a cualquier operadora. Planes desde 140.000 guaraníes mensuales. Más info sobre los diferentes planes y beneficios de la promo al 0800 114.000 o desde un celular al 021 238 5027. Copaco Comunicación en todo sentido. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición pero al final del túnel siempre hay una luz y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas La Vuelta del Fútbol Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses Tigo Sponsor oficial del fútbol del fútbol paraguayo prínate oféns continuo ¡Suscríbete al canal! Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Presentamos la nueva Mastercard Contiagro Business. Con beneficios pensados en su agronegocio. Y por supuesto, todas las ventajas que ya conoce de Mastercard. Para más información ingrese a www.bancontinental.com.pey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!